La gestión del argentino Diego Coca al mando de la selección ya es completamente oficial con su primera convocatoria. Pero si pensabas por tan solo un segundo que las incongruencias, las becas, las palancas y todo había terminado, pues no es para nada así. Es por eso que aquí revisaremos los 6 personajes convocados que por supuesto no merecen ser seleccionados nacionales. Sebastián Córdoba Podemos entender que Coca tiene una debilidad por este ya no tan joven prospecto mexicano, pues digamos que con Tigres tuvo el tiempo necesario para poder conocerlo a fondo. Sin embargo, que Córdoba sea un seleccionado hoy en día es en verdad llamativo. El Liga realmente no ha demostrado nada más que un par de asistencias y listo, es decir, lo mínimo que se puede esperar. Pero la situación es que el director técnico está viendo cosas que nadie más ve, y cuando eso pasa ya sabemos qué ocurre después. O que le pregunten al Tata Martino y sus llamativas convocatorias. En realidad, este llamado de Córdoba solo deja más claro que el tricolor está muy barato, y cualquiera puede subirse con tan solo ser del agrado del técnico en turno, o simplemente por pasar un momento bueno y perfugaz. No cabe duda que las cosas no van a cambiar y desde ya empezamos mal. Raúl Jiménez Continuamos con el tema de las famosas becas. ¿Quién será ese famoso técnico del futuro que en verdad se ponga los pantalones y vea lo que todo el mundo ve? Para empezar, hablemos de una lista tan larga para unos partidos que hasta yo dirigiendo podría ganar, y ver otra vez a Raúl Jiménez da mucho para qué pensar en lo que vendrá en el futuro. Y es triste porque un día todos fuimos de Raúl Jiménez, era nuestro Messi, nuestro Cristiano. Pero pues las cosas como son, Raúl hoy en día no está para nada bien, sigue sin recuperar su nivel de juego óptimo y cada vez le cuesta mucho más. ¿Qué más quisiéramos que fuera diferente, pero no se puede? Es así. Lo grave es que parece que está becado de una manera extraña o que ya se ha convertido en una famosa vaca sagrada. Esperemos que no sea así porque de lo contrario, este carismático futbolista pronto será el enemigo de todos. El Tiba Sepúlveda. En otras situaciones cualquiera hubiese pensado que finalmente el cambio generacional había llegado, y que justamente Coca es el arquitecto encargado para formar eso. Pero cuando ves que el Tiba Sepúlveda está en la convocatoria, la verdad es que optimismo es lo último que nos llega. Y pues bueno, quizás si me hablan de actualidad, las chivas no andan para nada mal, pero creo que la selección no es de momento. Y para que Sepúlveda esté integrando esta lista enorme, habla mucho de las intenciones de Coca para el siguiente futuro. Y si a esas vamos, pues entonces estamos para llorar. Veremos qué pasa, aunque la verdad no creo que pueda tener participación. Y si la tiene, entonces será una declaración clara de que aquí en delante tendremos más sorpresitas de este tipo desagradables. Diego Lainez. Banca en el Betis, banca en el Braga y ahora banca en los Tigres. El caso de Diego Lainez es una cosa que no se puede explicar por ningún lado. O tal vez sí, y esa sería que en realidad no es esa pieza clave o factor como muchos lo llaman. Y por esa misma regla de que no juega en ningún lado, como por qué estaría en selección mexicana. Sabemos que es un futbolista que Coca pidió y que no pudo disfrutar cuando estaba en Tigres. Pero, ¿hacerlo en selección es lo correcto acaso? Personalmente creo que no. De nuevo, se está abaratando esta situación de los convocados. Y darle la oportunidad a un futbolista con esas características actuales deja mucho que desear. Una vez más, no decimos que no puede cambiar o algo por el estilo, ¿eh? Pero eso debe trabajarlo desde su equipo y paulatinamente volver al seleccionado cuando lo merezca. Mientras, es solamente un regalo más, como siempre. El Piojo Alvarado. Aquí la verdad las palabras sobran y mucho. O sea, qué hueva en serio. El Piojo Alvarado, otra vez. Díganme, ¿qué ha hecho para que siquiera sea considerado? Es totalmente incomprensible. Otra vez, ya volvimos a empezar con las andadas y esto es inadmisible. Es simplemente una burrada. ¿Para qué va el Piojo? Es más, si él tuviera la dignidad, diría gracias, pero no señores. Mejor llamen a otro que yo ando terrible y listo. Hasta se le aplaudiría de hecho. Pero da la sensación de que es otra beca otorgada injustamente o que la selección está de alguna manera atada de manos. Qué terrible situación la verdad, pero así las cosas tristes con esta selección de mendigos. Luis Romo. Con el caso de Luisito no nos cabe ninguna duda, por más mínima que sea esta, que Romo es un becado vitalicio de esta selección. De verdad, qué cosas tan lamentables. Desde que salió de Cruz Azul, Romo solo ha sido un fantasma de aquel jugadorazo que sí fue. Pero parece que alguien le dio un lugar inmerecido y desde entonces prácticamente no lo ha soltado. Y ni soltará. Así que tristemente, Romo repite en las convocatorias y tendremos que soportarlo. Ahora, si va a jugar lo dudo enormemente. Pero si lo llega a hacer, creo que Coca va a ser peor que el Tata Martino. Y esas ya son palabras mayores. Toño Rodríguez. Bueno, enojarse por la convocatoria del pirata es solo enojarse por enojarse. Es decir, es el tercer portero que casi nunca juega. Y para estos partidos es solo ir de vacaciones. Pero, a ver, o sea, ¿Toño? ¿Cómo por qué o qué? Hablemos de méritos, señores. ¿Qué clase de convocatoria random es esta? ¿Acaso es solo para hacernos molestar? ¿O acaso en verdad Coca es peor que Martino? Mira que cavar la tumba con este tipo de llamados que solo manchan la gestión es para avergonzarse desde ya. Como digo, no creo que juegue ni mucho menos. Pero, en pleno 2023, que Toño Rodríguez esté en la convocatoria es para soltar las carcajadas. Aunque si me apuras muy apurado, era él o el Huacho Jiménez o el Óscar Jiménez. Así de jodida la situación en la portería mexicana que Ochoa no va a soltar hasta el 2026. Y ojo que aquí lo escucharon primero.